Hola, ¿tienes un minuto? Esta semana te hablo de lo mejor del tercer trimestre 2021 en marca personal. Empiezo por libros. Tres libros que destacaría. El primero es Marketing para escritores de Neusar, que es fantástico, una hoja de ruta genial para aquel que ha escrito o que quiera escribir. El segundo es Una dulce historia de Rafa Juan, que es la historia de la compañía que fundó su familia, inicialmente de un zosol, ahora llamada Vicky Foots. Inspirador, vale mucho la pena leerlo. Y el tercero es Cirugía para el alma, del doctor Ramón Vilarrovira. Muy interesante el punto de vista de cómo conjugar la cabeza con el corazón, con el alma, en todo lo relacionado con la belleza. Bien, en cuanto a podcast, también destaco algunos que ya son clásicos para mí, como por ejemplo el podcast Humanismo Digital. Me ha gustado mucho cambiar online una saga que dedicaron en agosto a hablar específicamente de cada red social, vale mucho la pena. También el de Actualiza Retail, de Celestino Martínez, también TED en español, algunos más. En vídeos destaco, 4 o 5 vídeos que creo que vale la pena darles un vistazo. En artículos hay veintitantos que he destacado de distintos autores, muchos de la familia del branding personal, pero también otros que no pertenecen a la misma. Y finalmente también lo mejor de Vicasa, bajo la marca Guillem Recolons, en podcast, en artículos, etc. Bueno, espero que os guste. Nos vemos la semana que viene.